¡Bienvenidos al taller de Warty Doctor! Bueno, este mira lo que siguen trayendo, mira para allá, para verte desde New York City. Mira la comida que tenemos aquí, refresco, pan, jamón, queso, más el desayuno que nosotros compramos. El cucubano trajo quesitos, ya le dieron muerte, ya lo dejan ahí son dos, pero ya quedan acá, quedan acá por aquí. Eso es para todo el día, pan. Seguimos aquí, bueno y aquí seguimos bregando con el sushi, que veo que ya lo metieron al pino. Bueno, como vieron en el último video, ya al frente le quitamos los brazos de él, ajustable. Se pusieron de fábrica porque hay que esperar que llegue la suspensión de él. Mirenlos aquí. Están a la venta, no sé si se han vendido, no sé si ya los quieren. Llamen a la tienda. Vamos a seguir quitando los brazos de atrás. También le vamos a poner de fábrica a lo que llega su suspensión. Y estamos bregando por ahí con lo que haiga. Aquí ya tenemos el Hemi, que le eliminaron ya todo. Miren aquí todas las piezas de él. De la marca Evo Offroad Evolution. Este es Chuck Coilover King. Miren ahí todas las bases. Está pelado completo. Aquí tenemos ya el Jeep de un Alvalerio sin nada. Atrás también. El Dana 60 con las 42. Para 8 tuercas. Miren su tanque ahí. De aluminio. Sus Coilover que eran de Andrés. King. Seguimos dándole terminación al Jeep de Luis. Ya lo que nos falta es las líneas. Hacerlas un poco más largas. Ya tiene los caliples montados. Discos. Faltan los Coilover que lleguen. Este. Atrás también ya está casi terminado. Falta montarle todo el tanque de gasolina. Para que eche gasolina por el lugar de fábrica. Más o menos. Y aquí nos llegó el Cubano. ¿Qué le van a estar haciendo a este? Le van a montarle unas barritas LED. Unas luces. Vamos a estar tirando con las luces. Y. Aquí tenemos los. Aquí en el Fender de. El Recon. Que hay que hacerle unos cortes. Miguel no vino hoy tampoco. Estamos atrasadito un poquito con eso. Pero. Eso es lo que faltaría con el Recon. Buenos días. Buenos días gente. Aquí estamos en la mañana de hoy lunes. Amanecí sentado mirando por aquí por el taller. Están bregando con varios cajos. Vamos a enseñarles más o menos qué es lo que está sucediendo aquí. El Sushi. Ya le quitaron los brazos ajustables de. Se me olvidó el nombre de otro cliente. Va ahora para otro pino en donde se va a hacer la suspensión. La extrema. El G de Joel. Le arrancaron el sábado varias bases y ya están terminando las últimas. Aquí está Papito bregando con las bases del diferencial para los coilovers. Y ya por allá abajo está el Cucubano. Que están montando la LED de la Gladys. Que se fue. Así que tenemos 1, 2, 3, 4 o 5 personas el día de hoy. Vamos a ver. Llegó el Cucubano. Bueno, llegó no estaba aquí. Y ya le montaron la LED de 50 de la Gladys. Se fue. Así que ya no me pregunten más nada por esa LED. Y qué más, qué más, qué más. Miren qué lindo está quedando el Cucubano. Súper preparado. Ahora vamos a ver adaptar los focos. No sé si se van a poder. El Sushi va para el pino de transformaciones a desmantelación full. Y lo ven así brincoso que no tiene botella. Y ya están aquí el de Luis. Ya tiene caliper, líneas de freno, pad. Ya le están cortando los filos. Y ya mismito están montando goma. Y lo ven sin coilover y eso tiene su razón. Mandamos a hacer unos coilover más grandes todavía. Más grandes todavía. Así que nada más que lleguen. Ya mismito llegan. Bueno, bueno gente. Yo estoy aquí en el taller editándoles videos 31, 33 y 35. Porque salieron tres partes. Ya lo vieron para cuando vean este video. Ustedes vieron los videos. Buenísimo. Me he reído que es una brutal. Pero tengo que tener estos porque la locura de esos muchachos hablando. Tengo que vigilar para cortarle esos cantitos. Y en estos momentos está Pacheco recogiendo su Dana 60 delantero. Yo tenía varios Dana 60 aquí delantero. Pero son los de Ford 2005 en adelante. Y a él la vamos a hacer con Ford 99 el 2004. Consiguió uno en el fin de semana. Lo fue a buscar. Vamos allá para que vean. Un juguetito. Un juguetito. Un juguetito aquí. Este es verdad. Este. ¿Me puedo tirar el foto? No. 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 darle como quiera, porque no va a romper. Caperucita, pero acaba de chocar con el dron de la basura. Lo sé todo. Y esa puerta dobla. Bueno, parte de la portilla. Y a diantre. La cogió y la volteó. Caperucita is back, pronto. Muchas gracias a Raymond Ujiel, que le dedicó a Pacheco el día. Y en su pick-up están buscando los diferenciales. Y decidió hacerle una entrevista a ver cómo él se siente ahora que está subiendo al próximo nivel. Estamos hablando que en el nivel de la pirámide está casi llegando a la cúspide arriba. Así que vamos a ver esa entrevista. Bueno, Pacheco. Aquí, ya que nos queda un largo viaje de regreso, traemos tu parte de los accesorios que vienen para la Pacheca. Pero queremos que nos compartas tu sentimiento cuando vistes el anuncio en el video de Guardi. Estoy como un niño hecho caca en el Pacheco. No pude dormir. Pero... Le decía a Guardi que yo no voy a verle esos videos para que sea sorpresa. Para... Para que... Para que la emoción sea mejor. Pero vamos a ver cómo pasa. Ni jamás me la... Me han enviado miles de... De fotos y todo. Cómo puede quedar, pero... Pero... Todavía no me cabe. No me cabe esa... Esa... Golden Flash. Alia La Pacheca. Eso va a ser algo bueno. Todavía ni... Ni... Ni se me pasa por aquí. Pero vamos a ver qué pasa. Estoy súper emocionado. Pero... Ahora sí que... Ay Dios mío, mami. Yuli. Dilo, 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 dilo. Ahora sí que eso era... Y... Lleva, tira. Y va a ser la... La mejor... De Puerto Rico. La más extrema. Y no va a tener unos diferenciales de otra acá, como dijeron por ahí. Pero... Eso era... Pues... Ahora a ver qué le van a decirle. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero mira... Como quiera, estoy orgulloso de lo que... Lo que... El trabajo que van a hacer. Igual dice Ofro, papá. ¡Llévatelo! Yeeey! Bueno, bueno. Y ya quedaron las bases Evo. Soldaditas. Pegaditas bien bonitas. Al diferencial permanente para siempre. Y... Falta ahora aquí un rellenazo bien chulería. Mucha pinturita. Muy bonita. Miren cómo quedó. ¡Ah, be María! Y... Montar otra vez los discos. Aro. Y más tarde para allá. Con usted los ocho brazos guindando ya. ¡Mira, Joel! Que me estás pidiendo videíto. Aquí está, mira. Ya no tiene base... Ni de sprinter, ni de botella. Bueno, bueno. Y se pusieron los huevos a pesetas. Hay que... Sacar los estribos Roxline Geniel. El punto de la caja. Esto. Miren la pelota de pieza que hizo Mel Wade. Ofro Evolution. Aquí hubo un brazo. Y este es el punto de la caja. Así que... Hay que darle la madre a desmantelar el Jeep por debajo. Puesto que ya que sacaste el tanque de la gasolinita. Bueno, y miren quién llegó ahí. Pacheco. Con el Dana 60. ¿Verdad? 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 Todavía no lo puede creer Pacheco. Ay, qué linda la Duli. Ay, sí. Ese diferencial para esa uva no fue ni carga. ¿Verdad? Mira para allá. Que chulería gente. Eso no es fácil de encontrar. Casi todos los que aparecen son Dana 50. Y esos Dana 50... Aquí para... Lo único que sirven los Dana 50 es para cortarlos por aquí. ¡Pap! Y usar ese pedazo. y el de allá, todo esto de acá es para los metales incluyendo todo lo que está dentro porque la piña es Dana 44 y los ejes son de 30 estrías se va, pero este 60 full, 60 papá si no es que le ponemos B8, se muere la pacheca con ese diferencial así que hubo que también hacer el trasplante de corazón, tenemos gente preguntando por motor, transmisión y transfer de la pacheca si no lo vas a comprar para una WJ como la del 99 el 2004 no nos preguntes si le cae otro carro, porque tú te lo llevas y tú inventas cómo ponerlo a prender es de una Jeep WJ 1999 el 2004 el problema es que hay mucha gente preguntando que si DJ, que si TJ, que si no sé qué se lo puedes montar, pero cómo lo vas a prender necesitas una tablería, hacerlo programable, la transmisión no vas a poder hacer la que cambie, sabes no es un carro viejo, es un carro 99 al 2004, digo que tampoco es como el nuevo pero no se lo puedes poner un carro más viejo y si se lo puedes poner es con adapte y con invento yo en eso no me meto yo lo único que voy a saber hacer es sacárselo a la pacheca y echarle en una pick-up que llegue por ahí y llévatelo, eso es lo que vamos a saber hacer con el 4 litros y la transmisión de pacheca y como hoy no salió un video suficientemente largo y bueno del taller entretenido vamos a mezclarlo con el del martes así que nos vemos nos vemos martes bueno bueno y miren lo que hubo que hacer para que la Liberty llegara allá para poder lavarla y ella salió de allí llegó casi a bueno pues llegó a la 15 en calle increíble ahora de aquí no quiere llegar allá bueno no me dejaron ni grabarla hoy y mira para que se den cuenta miren la goma como marcó todo volviéndose loca y con ellos no pero miren la sorpresita que me dejó en el estacionamiento así que a limpiar se ha dicho una cajetilla de vieja dejó la Liberty mira eso y la que falta que le saquen le sacan todavía como 3 cajetillas más hoy me llegó la hora a Gilles de Luis sacarlo del pino lo vamos a mudar para acá con el compresor ARB conectar el winche ya ir fabricando hoy en el fender y dejando todo ready luces de atrás ya todo todo tapar el boquete que hay atrás que puedes ver para abajo ya lo hemos hecho para ya finalizar este proyecto ya estoy probando un jeep de un cliente que este carro se volcó y todo y se arregló completo completo desde abajo hasta el techo quedó nuevo estamos asegurándonos de que todo esté bien voy a darle un chequeo ahora visual en el taller estaba por acá por el camión de los tornillos tenía que darle una pela buena este no era una cosita de darle de allí a allí y quiero dejarles saber gente que tenemos todavía creo que como 5 cupos no estoy bien seguro 5, 4 o algo así para el evento de overlanding esto es para la gente de Estados Unidos de abril 14, 15, 16 de abril viernes, sábado, domingo vamos a estar acampando haciendo overlanding en el monte en un lugar súper mega espectacular este sí yo lo conozco digo por lo menos vamos a decir el del viernes no lo conozco porque nos va a llevar Inca el de donde vamos a dormir viernes sí lo conozco y el lugar está nítido para acampar para la gente que se preocupe un poco ¿verdad? donde vamos a acampar sábado Donald lo conoce y donde bueno el domingo no se va a acampar vamos a acampar de viernes para sábado y sábado para domingo son dos noches el domingo vamos a tener algo bien chévere pero bien chévere un poquito castigador para mí personal ¿verdad? pero no para la gladi no es que vamos a dar una caminadita leve para ver algo que solamente se puede ver caminando no hay forma de verlo ni siquiera en un jeep el jeep no llega ahí pero las piernas llegan tengo un ruido por ahí tengo un ruido bueno eso es lo que queríamos saber que hiciera estas cositas para probarlo llegar al taller ahora y chequearlo bueno gente entonces Helson está aceptando todavía cupos de gente que quieran ir para que sepan va a ser entre Georgia y Tennessee para los que quieran saber el ruido no me deja seguir grabando así que ya en mi te vuelvo con ustedes bueno gente y tenemos aquí el jeep del ruido nada de caliper trasero perdóname de pad muerto ido gastados hasta el metal así que le estaban montando los pad nuevos y una cosa que les voy a enseñar poderos limpia fincas me llegó este que las 37 mira se van se van las 37 mira como están 50% de vida las va a vender vamos a ver como están estas como 50% también nueva de paquetón esta nunca tocó a la calle ah mira tiene escalones 1 2 3 4 escalones y estas tienen adiós porque será que una no tiene escalón y otra no ah si 1 2 están el segundo escalón 50% de vida contra como lo dije 50% y las estamos sacando porque porque esta goma tiene una pestañita que se está vaciando por algún lugar o sea alguien que tenga overlock o que la quiera llevar a la que se la arreglen las vamos a dar las gomas baratas así que 37 se quiere aprovechar y estas tienen 1 2 3 mira estas no llegaron ni a la mitad todavía están nuevas las de frente así que ahí está vamos a poner el jeep de juan grande peposo como todo el grupo de guardi ofro papá grandote bueno gente estamos montados en el jeep de luis el de la goma 44 lo acabamos de prender para sacarlo del pino para pasarlo para el lado para que le monten compresor la rb pongan los lock en la funcional hacerle varias terminaciones y pasamos para alineamiento pero hasta que no me llegue la gota de APCC estoy un poco paraguay ah que caray los 4 coilovers nuevos que pedí que hacer el que quede bestial así que ya es mi todo lo pasamos para allá tu jeep mira los wipers no apagan y cuando los wipers no apagan hay una mala noticia el aire no está prendiendo mira yo creo que la caja de los fusibles se fue con los panchos porque no quieren apagar y eso le pasó al decolín tuvo que desconectarlo para mandar a un pantalón sonido ah mira el aire está enfriando pero no prende la bombillita pero está enfriando de show bueno y sacamos el jeep de Luis del pino no pude grabarlo estaba yo guiando y llegó este JK para bajar la transmisión hacerse la nueva completamente y resolverle el cliente está vibrando y llegó de milagro aquí a sidra así que eso es lo que vamos a estar haciendo tenemos el red teddy por aquí que le están montando sus rinos rack pero con un invento para ponerle caseta así que hay overland ya por ahí pronto y miren el jeep de Luis donde lo tenemos que ya le vamos a dar terminación para que se lo lleve voy a contar una historia gente de gente buena gente miren esto esa tacoma que está ahí vino el hombre se está quejando de que porque la levantaron le pusieron como más grande el cambia cambia de la transmisión cogiendo cambios muriéndose 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 ustedes saben que yo le he dicho 20 veces que lo que está pidiendo ella es recio cambiarle la relación de los diferenciales yo me quité de las tacomas totalmente yo no quería saber de montarle recio a las tacomas por una sencilla razón la tacoma en el diferencial trasero en los mismos años vino con diferentes diferenciales y hay muchas veces como esta que el dueño no sabe que diferencial tiene la parte de la y yo tampoco sé la única manera que yo tengo es abriendo el diferencial sacando la piña y cuento el diámetro de la catalina y ya voy a saber si es Toyota V6 si es Toyota V8 si es Toyota V8 o lo que hayan puesto ahí la Toyota ok normalmente yo le digo a la gente pues que no para evitarme ese problema porque no quieren pagar para que yo haga ese trabajo y eso pues no es mi problema me entiendes alguien tiene que pagar yo tengo que sacar mirar montar y la agua se va y cuando llegue a las piezas vuelve y viene para montarlas para ordenar correctamente lo que es porque el problema es que si yo ordeno y no es lo que es no es la culpa del cliente la culpa es mía y me quedo yo con las piezas aquí el hombre vino tan y tan y tan tranquilo y de una manera tan nítida guardi no tengo prisa me gustaría que me resuelvas tú no te preocupes yo entiendo que hay que pagar por esto así solo a la bola ¿sabes qué le dije? déjame la llave te voy a hacer tu trabajo porque la gente cuando hablan con uno de una manera comprensible y tranquila uno le dice que sí pero cuando la persona empieza ah pero eso no es problema mío si tú no sabes tú yo no te puedo pagar por por para que mires ahí dentro ese es tu problema no es mío o sea que yo le digo se va así se la suelto así que a este don le vamos a hacer su trabajo y le vamos a hacer los recios al agua y se le va a acabar su problema no en este momento vamos a abrir el diferencial vamos a mirar lo que tiene lo hablo con él cuánto vale pedimos las piezas y cuando llegue la vamos a hacer así que ahí vamos yo pidiéndole el fin de semana no cayó ni para el caray hoy que no lo quiero cae ni duro este es el que hace falta cuando estemos nosotros donde sea si llegaba a caer con los 17 cajos con goma 31-35 allí estuviéramos todavía ay papá miren lo que trajo el agua se fue y miren lo que dejo aquí el cat vamos a trabajar con el intake manifold y con el abanico para ver si se lo llevamos a Christian para que lo setee vamos a empezar ya quedan pocos quedan como 2000 suscriptores nada más y me está empezando a preocupar que los suscriptores están llegando más rápido que yo con el Jeep vale con tanto compromiso como yo sigo bregando con mi propio Jeep oye aquí está el invento intake manifold miren esto viene para uno cortarlo a la manera que uno quiera papap 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 y le da toda la vuelta que yo quiera todo donde lo llevo donde yo quiera así que vamos a poner los covers y empezar a trabajar esta área bueno Joel mira como va quedando el hombre ahí Milton mira que chulería va quedando todo eso ya que pelote base y en el lado de acá ya mira con su rellenito y todo bien chulería en el mito le tiramos pintura Travesaño sacable Y todo bien nítido Bueno, bueno, y aquí bregando un gatito con el cat Le quiero pegar el sticker que me regalaron Mi gente de Brasil, de Elite, de Alhama Y Tengo un problema, gente Miren el cristal Lo ven, ¿verdad? Ustedes no ven algo que yo estoy viendo Para que me estoy mojando Miren lo que hay ahí Un Fox Un sticker de Fox Y aquí va, dice Smithy Mill Para colmo también Y acá tiene otra cosa más Por aquí se le ve Y no sé cómo sacarlo Y le he dado pulidora, le pasé yen Aquí tiene otro más Y no sé cómo sacar eso Si alguien tiene alguna idea De algo que uno pueda hacer ese cristal Si no, por lo más que lo vendo y compro otro Porque ese Fox va a estar toda mi vida ahí Yo mirándolo La verdad que quiero pegar el sticker Y se va a dañar antes de que lo pegue Tenemos el Jeep de Ramos casi listo Pero La configuración de su suspensión No estaba como para lo que estamos haciendo ahora Como a 40 bien extremo Vamos a cambiar el terminal de lugar Vamos a hacer el transbar high steering La varilla high steering Lo levantamos más de lo que estaba Una pulgada y media más Relocalizamos las botellas Para que las pueda usar Y después de ahí Pues vamos a pasarlo para el pino alineamiento Bueno gente Nos vemos mañana Otro video del taller Cansado de verdad Y hoy papito se tuvo que ir Amaro enfermo Papito enfermo Y estoy escuchando a Milton Más o menos por ahí enfermo también Así que si llega a pasar eso Esto se para por completo Nos vemos Bienvenidos al taller De Guadillo Y Número Y Número Tengo la Schritt Bé